Inmigrantes se suman a esta caravana para llegar a dar inicio a la fiesta. Vamos a compartir algunos de los mejores momentos de lo que ha sido este año el desfile de las colectividades hacia el Partido de las Naciones. ...donde llegó el inmigrante, con la nostalgia detrás y los sueños por delante. Todos los hombres del mundo miraron este lugar y esta tierra, tierra gaucha, se entregó sin preguntar. Por vos, gringo agradecido, hoy dedico este cantar. Lo encontré mirando el surco que ayudaste a sembrar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!